5, 4, 3, 2 Yo también. Pero entonces tengo que decir una noticia. Es una cosa que le tengo que decir desde hace mucho tiempo y no había podido. ¿Tan peor mito? No, no, no. Quiero es que no se vaya a asustar, ¿sí? Lo que pasa es que yo tengo una relación desde hace 15 años con otra señora. Y tengo nueve hijos con él. ¿Y nueve hijos, José? ¿Y si aquí seis conmigo? ¿Cuánto tiempo? Lo que pasa es que yo ya no las puedo mantener a las dos y mantener las dos casas y todo. Pero no es justo, no es justo. Por favor, te lo tomelo con calma, sí. Mire, yo podría ser un mal papá, pero no un... Ay, otra vez. Podría ser un mal hombre. Mal hombre, pero no. Esa luz que le está en la cara, ¿cómo la ves? No, me gusta. Sí, listo, va, otra vez. La posición como llegaron es perfecta para mí. Vale, vale. Estrano. Vale, bueno. Cinco, cuatro, tres, dos. Ay, qué buen paseo. La pasamos bien. Ay, ayúdame. Ay, ay, siempre, 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 siempre. Están chinos y todo eso. Ay, qué rico. Esthercita, te sabe una cosa. Que yo la quiero mucho. Ay, yo también. Yo también. Bueno, entonces, tengo que decir algo que desde mucho tiempo atrás tenemos que contarle. Es que yo tengo desde hace quince años una relación con otra señora y tengo nueve hijos con ella. Eso no es verdad, ¿cierto, José? Sí, sí, sí. Sí. Pero relájese, tranquila. No, José, no me puede hacer él. Él iba así. Tú puedes sustar la niña. No. José, por favor, dígame que él me tira. Mire, 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 Esthercita. Yo podría ser un mal hombre, pero no un mal papá. Y yo los quiero mucho tanto a esos niños como a los de Carlos. No, no, pero, pero y nosotros somos seis y allá nueve, pero José, ¿cómo me puede hacer él? Esthercita. Por favor, mire, tranquila. No. Tranquila. Tranquila, mire. Yo, yo le propongo una cosa. Nos vamos a ir a vivir juntos. Vamos a estar juntos. Ya no nos vamos a... Pero, ¿cómo se le ocurre? No, váyase. Yo no quiero saber nada más de ustedes. Pero, Esthercita, mire. Hablemos, conversemos. No. No, no. Que sí. No, no quiero conversar con usted. Váyase, váyase. Pero mis niños. Son míos. No son suyos. A ver, Esthercita, por favor, tenemos que hablar. Esto es muy importante. No. Ningún hablar. Póyase. Vamos a vivir juntos, se lo aseguro. No, no, no. No quiero. Me siento. How far from Tanikor. Váyase. Listo, corta. Listo. Acudate que al final, cuando se está yendo, tu te pasas para echarlo. Vamos contigo. Yeah.